San Lucas capítulo 16 verso 19. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con espléndidez. Había también un méndigo llamado Lázaro que estaba echado en la puerta de aquel, llena de llagas y ansiaba saciarse de la migaja que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el méndigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abrán. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó los ojos estando en tormento y vio de lejos a Abrán y a Lázaro en su seno. Entonces él dando a voces dijo, Padre Abrán ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abrán le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y a Lázaro también males, pero ahora estés consolado y tú atormentado. Palabra de Dios Voy a contarles la historia de los hombres que murieron. Uno era pobre y enfermo, el otro rico y querido, con muy buenas amistades. No le importaba el enfermo, Lázaro era su hombre y el oceana se estaba. Los perros se las sabían, porque nadie le curaba, mientras el pobre pedía. Las migatas que caían, las migatas que caían, de pronto Lázaro mueren. Su cuerpo fue transformado, los ángeles le llevaron junto al seno de Abraham, donde todo es alegría. Al paraíso eterno. El rico en la fiesta estaba, cuando Lázaro entraba. Toda me cedido un frío, una briga te gustaba, lo empujaron para afuera. Para que el pobre no entrara El rico en la fiesta estaba La muerte le sorprendió En medio de sus amistades En un novento río Con su riqueza y su orgullo El diablo se lo llevó De pronto Lázaro muere Su cuerpo fue transformado Los ángeles le llevaron Junto al seno de Abraham Donde todo es alegría Al paraíso eterno De nada El esperto es que el pobre no entrara